Del Valle DE-133-, matrix number DE-133-, no seas ingrata, Tomás y Juanita, con el conjunto Los Arrieros. Los Arrieros Los Arrieros Mujer infiel, ingrata y pecadora, Te has de acordar que por ti un hombre llora, No seas ingrata, con el hombre que te adora. Adiós, adiós. Te dice quien te adora. Mujer infiel, ingrata y pecadora, Te has de acordar que por ti un hombre llora, No seas ingrata, con el hombre que te adora. Mujer infiel, ingrata y pecadora, Te has de acordar que por ti un hombre llora. Mujer infiel, ingrata y pecadora, Te has de acordar que por ti un hombre llora.